Saludos, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Noticias PTV Linares. En este jueves 26 de enero comenzamos hablando del Foro de Ciberseguridad y Robótica que se ha celebrado esta mañana por parte de la Cámara de Comercio de Linares y la Fundación Incide, una iniciativa de innovación tecnológica destinada a orientar a los más jóvenes hacia nuevos yacimientos de empleo. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes titulares. La Unidad de Farmacia del Hospital San Agustín recibe la certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía para reconocer su labor y mejora continua. Abierta la convocatoria de tres nuevos cursos gratuitos en el Centro Público de Formación para el Empleo de Linares. Cuatro entidades de Linares recibirán una aportación solidaria por el premio obtenido con el número de la Lotería de Navidad jugado por todos los linarenses. El joven novillero Jesús Llobregat entre los diez seleccionados en el bolsín clasificatorio para el Circuito de Novilladas de Andalucía 2023. La Cámara de Comercio de Linares y la Fundación INCIDE han celebrado esta mañana el Foro de Ciberseguridad y Robótica, una iniciativa que ha contado con varias ponencias y exhibiciones sobre nuevas tecnologías a fin de orientar a los más jóvenes hacia los nuevos yacimientos de empleo. Unos 250 jóvenes de diferentes puntos de la provincia han participado en el Foro de Ciberseguridad y Robótica Nuevos Yacimientos de Empleo. Un proyecto nacional diseñado para incentivarlos a descubrir oportunidades punteras en cuanto a empleo y formación a las que poder acceder. El Auditorio del Pósito ha albergado esta cita enmarcada en los foros Juventud con Futuro promovidos por la Cámara de Comercio de Linares y la Fundación INCIDE, que cuentan con la confinanciación del Fondo Social Europeo a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil 2014-2020. El objetivo final de los foros es servir de inspiración para orientar el presente y futuro de los jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil, adentrándose en un mundo de oportunidades en sectores punteros que están demandando cada día más perfiles cualificados como son la robótica o la ciberseguridad. Nos vemos comprometidos y desde luego es nuestra obligación el apoyar a los jóvenes, sobre todo orientándolos y diciéndoles dónde van a tener posibilidades de encontrar trabajo. Estos foros es exactamente eso lo que pretenden, poner de manifiesto los nuevos nichos de mercado en los que nuestros jóvenes han de formarse necesariamente para encontrar trabajo, trabajo digno, trabajo cualificado, que además ya sabéis que hay en este país 800.000 puestos de trabajo que no se cubren por falta de competencias. Por tanto, un foro como este es absolutamente necesario. La Fundación INCIDE lo está haciendo por el conjunto del territorio nacional y desde luego esperamos que, como siempre, hasta la fecha, sea un éxito y nuestros jóvenes realmente descubran que hay esperanza y que a través de su formación conseguirán sus objetivos. El presidente de la Cámara de Comercio de Linares, José María Villén, señaló que la institución que representa lleva ya varios años trabajando para que el tejido productivo de Linares sea partícipe del contexto tecnológico y de innovación actual. Van a venir unos ponentes de absoluta categoría y que van a propiciar que la cantidad de alumnos que están viniendo y personas, porque el nivel es hasta 30 años, de jóvenes que van a tener la oportunidad de la mano, como he dicho, de grandes ponentes, de encontrar nuevos yacimientos de empleo que le van a propiciar su empleabilidad y encontrar un puesto de trabajo en este tiempo que hoy se nos viene y, naturalmente, el desarrollo propio de ideas que tengan ellos para sacar adelante un negocio. Espero que, de verdad, les sirva bastante. Los anteriores tenemos muy buenas referencias y estoy convencido que de este seguro que va a seguir y creo que iremos aumentando cada vez más. Las ponencias centrales del foro arrancaron esta mañana con la intervención de Santiago Simón, responsable de proyectos VIC en el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, donde se expusieron las oportunidades de empleo en el sector de la ciberseguridad y qué perfiles se buscan. Rafael López, responsable del Centro de Respuesta ante incidencias de ciberseguridad en Evolutio, alertó a los jóvenes participantes sobre la práctica del phishing o suplantación de identidad en Internet. Desde Infaimon, José Manuel Mateos y Héctor Tejada realizaron demostraciones de cómo la robótica y la inteligencia artificial se utilizan para la mejora de la productividad en procesos o en la calidad de vida de las personas. La jornada finalizó con las intervenciones de Jorgina Díaz y Germán Bacas, de Alisis, empresa especializada en servicios cloud, inteligencia artificial, blockchain y robótica, para hacer demostraciones con robots. La inauguración del foro de ciberseguridad y robótica contó con la participación de Javier Palacios, concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Linares, quien valoró la celebración de este tipo de encuentros en una ciudad donde la Escuela Politécnica Superior es referente en el ámbito de la innovación, la digitalización y las nuevas tecnologías. Tenemos una Escuela Politécnica Superior que aporta en materia de robótica, de ingeniería, en materia de apuesta por las grandes tecnologías, las nuevas tecnologías, apuesta enormemente y, bueno, al fin y al cabo son eventos necesarios para que nuestros más jóvenes decidan dónde tienen que ir su futuro, dónde encaminar su estudio, hasta su vida profesional y creo que estos eventos ayudan bastante a orientar en este sentido. También intervino el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, quien destacó la hoja de ruta marcada por la Administración Autonómica para impulsar la ciberseguridad como nuevo yacimiento de empleo a través de varias medidas, entre ellas, la elaboración de una estrategia de ciberseguridad para llevar la protección digital de la Administración Pública andaluza a todo el sector público. Además, señaló que la provincia jiennense cuenta con firmes pilares que la convierten en referente innovador en el ámbito de la ciberseguridad. La Cámara de Comercio hoy se está poniendo al servicio de lo que es una realidad en cuanto a la necesidad laboral, en cuanto a lo que nos piden las empresas, empresas que están ubicadas en Jaén, algunas de ellas que son referentes a nivel nacional. De hecho, hoy en las ponencias hay empresas como Evolutio, que es referente a nivel nacional, o Innova Sur, que ha sido recientemente adjudicataria de un contrato por parte de la Junta de Andalucía para implementar en Andalucía la mayor red Wi-Fi europea, que va a permitir llevar Wi-Fi a 10.500 centros públicos de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén. Me refiero a colegios, a centros de salud, a hospitales, a universidades, para de esta forma también acercar la nueva tecnología a la ciudadanía y acabar con la brecha digital, que esa es una de las obsesiones con las que estamos trabajando desde la Junta de Andalucía y, por tanto, al final, todo se relaciona con la temática del foro que hoy va a dar comienzo en Linares y, por eso, queríamos desde la Junta de Andalucía estar presentes y agradezco, por tanto, a la Cámara de Comercio que hayan contado con la Junta de Andalucía. Cambiamos de asunto. La Unidad de Farmacia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén ha recibido la certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. La delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Jaén, Elena González, ha hecho entrega de este distintivo en el Hospital San Agustín, que viene a reconocer el compromiso de esta unidad sanitaria con la cultura de la calidad y la mejora continua. La Unidad de Farmacia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén ha recibido hoy una nueva certificación de la calidad de sus servicios por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, AXA, entidad de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, encargada de impulsar la calidad y la mejora continua en el sistema sanitario. Esta certificación reconoce la calidad de los procesos desarrollados por la unidad para ofrecer los mejores servicios de atención primaria a la población de la zona norte de la provincia de Jaén y demuestra el compromiso de su equipo con la mejora continua. La obtención de este distintivo garantiza que la actividad de la unidad se ajusta a los estándares de calidad definidos en el manual de certificación de la agencia y que evalúan aspectos referidos a la organización de la actividad, la accesibilidad y continuidad de la atención, los derechos de los usuarios o la seguridad de los procesos. AXA lo que hace es contribuir con sus manuales de estándares de gestión a aportar una perspectiva que hoy, apoyado sobre todo por el impulso institucional de la Consejería y por el liderazgo de las estructuras de directivos del SAS, se pone en valor y conseguimos que las unidades de gestión del sistema sanitario andaluz no solo trabajen en parámetros excelentes de resultados sino además de una manera determinada, de una manera muy coordinada, muy rigurosa y de mucha calidad. Eso es lo que hoy venimos a celebrar hoy aquí. El acto de entrega del certificado celebrado esta mañana en el Hospital San Agustín de Linares ha contado con la asistencia de la Delegada Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Jaén, Elena González. La responsable de la unidad de farmacia, María Antonia Mora, ha recogido en representación de todo su equipo el certificado que acredita la finalización del proceso de certificación con la AXA, culminado con la obtención del nivel avanzado. En definitiva, la labor de los profesionales es fundamental para que la calidad asistencial sea así y no solo eso sino que esa excelencia en la calidad viene reforzada por el esmero, como decía, que ponen en el día a día, por esa formación continua y permanente de mejora, también porque las cosas se hagan bien, porque se motiva a los profesionales en esa calidad y en esa excelencia y, por supuesto, porque hay una satisfacción en los pacientes y en los usuarios que, como decía, es lo que hoy se reafirma con este distintivo. El proceso de certificación ha servido para evidenciar fortalezas y debilidades del trabajo que los profesionales de la unidad desarrollan a diario, permitiendo así identificar áreas de mejora sobre las cuales trabajar para ofrecer unos servicios de mayor calidad a sus pacientes. Del mismo modo, el equipo evaluador ha puesto en valor aspectos de la actividad de la unidad que han sido considerados verdaderas fortalezas, destacando en particular las medidas implantadas para garantizar la conciliación de medicación en pacientes hospitalizados y el análisis sistemático de la evolución del consumo de fármacos de los servicios del área, que permite establecer medidas para disminuir el gasto. Con estos reconocimientos, el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén da un paso más en su compromiso con la cultura de la calidad y con la certificación como herramienta de análisis interno y mejora continua. Para nosotros, un orgullo es, por supuesto, motivo de alegría, porque viene a ratificar un servicio que efectivamente tiene una calidad asistencial excelente, presta sus servicios y sus cuidados como pilar fundamental del hospital, porque no es solamente a pacientes hospitalizados, sino también a farmacias externas, a pacientes externos, bueno, pues todo lo que hace en su día a día. Y, por supuesto, el que nos lo reconozcan desde fuera a una entidad tan importante a nivel mundial, como es la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, pues para nosotros motivo de orgullo. El Centro Público de Formación para el Empleo de Linares convoca tres nuevas acciones formativas que se pueden solicitar hasta el próximo 3 de febrero. Se trata de los cursos Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales, Docencia de la Formación Profesional para el Empleo y Competencias Clave de Nivel 2. El Centro Público de Formación para el Empleo de Linares tiene abierta la convocatoria de tres acciones formativas que se pueden solicitar hasta el próximo 3 de febrero. Las especialidades que hay convocadas son Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales de nivel 1 y 430 horas lectivas, Docencia de la Formación Profesional para el Empleo de nivel 3 y 380 horas y Competencias Clave 2 de 290 horas. Estos nuevos cursos, que se impartirán a partir de marzo, tienen un cupo de 15 plazas cada uno. El Delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Jaén, Francisco Joaquín Martínez, ha animado a solicitar estos cursos con los que se busca mejorar la empleabilidad y aumentar y actualizar las oportunidades para acceder a un buen empleo. Dichas acciones formativas incluyen formación teórico-práctica en el propio Centro de Formación para el Empleo de Linares y un módulo de prácticas en empresas del sector. Una formación gratuita y de calidad, adaptada a las demandas del tejido productivo local, que mejoran la empleabilidad, aumentando y mejorando las oportunidades para acceder a un buen empleo. El Centro Público de Formación para el Empleo de Linares sigue su funcionamiento consolidando una formación de prestigio. De hecho, esta semana y la próxima se inician otras tres acciones formativas, organización y gestión de almacenes, sistemas microinformáticos y operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos. Las modalidades que se pueden solicitar ahora aglutinan, a su vez, grandes oportunidades. Docencia de la Formación Profesional para el Empleo conduce a la obtención de certificado de profesionalidad y habilitará al alumnado para poder impartir posteriormente cursos de formación profesional para el empleo. En cuanto al curso de competencias clave, es una acción formativa en la que se imparten materias básicas como lengua y matemáticas y supone una vía para que personas sin titulación puedan acceder a acciones formativas de nivel 2 que requieren graduado en ESO. Es decir, para acceder a un curso de formación profesional para el empleo de nivel 2, hay que tener la ESO o haber cursado el de competencias clave 2. Respecto a la acción formativa, operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, también conducente a la obtención de certificado de profesionalidad, forma al alumnado en competencias para el desempeño de puestos básicos de oficina. Para poder optar a esta formación hay que estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y las solicitudes se pueden entregar a través de la presentación electrónica general de la Junta de Andalucía o bien presencialmente en el registro de la Delegación de Empleo y también por correo certificado. Los interesados en obtener más información pueden contactar con el Centro Público de Formación para el Empleo de Linares. Todas las acciones formativas que se imparten en el Centro Público de Formación para el Empleo de Linares conducen a la obtención de certificados de profesionalidad que acreditan oficialmente los conocimientos del alumnado y les habilitan para ejercer determinados puestos de trabajo en el mercado laboral. Además, son una herramienta sólida para facilitar la inserción laboral puesto que proporcionan a muchas personas su primera experiencia profesional a través de prácticas no laborales en empresas y que son obligatorias en todas estas acciones formativas. Los certificados de profesionalidad facilitan a su vez la movilidad laboral puesto que tiene validez a nivel autonómico, estatal y también en toda la Unión Europea. La Agrupación de Hermandades y Cofradías y el Ayuntamiento de Linares han dado a conocer esta mañana las organizaciones sociales y las congregaciones religiosas que van a resultar beneficiarias de los 4.500 euros del premio obtenido con el número de la Lotería de Navidad que jugamos todos los linarenses el pasado 22 de diciembre. Las hermanas de la Compañía de la Cruz, las Carmelitas Descalzas, el Comedor Social de San Agustín de Cáritas y la Parroquia de San Juan de Ávila serán las organizaciones sociales y congregaciones religiosas de la ciudad que recibirán una aportación solidaria de 4.500 euros a repartir desde la Agrupación de Hermandades y Cofradías y el Ayuntamiento de Linares. Ese dinero procede del premio obtenido en el sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional el pasado 22 de diciembre con el número 35.474, la combinación con la que jugamos todos los linarenses en virtud de la iniciativa impulsada en el año 1994 con motivo de la primera crisis de Santana Motor. Cabe recordar que el número agraciado obtuvo 100 euros por cada décimo al coincidir sus dos últimas cifras con las del segundo premio de la Lotería de Navidad, el 4.074. Pues bien, el montante total obtenido por la Agrupación y el Ayuntamiento al venir de una categoría diferente al gordo será repartido entre las entidades elegidas conjuntamente por la Corporación Cofrad y el Consistorio en base al convenio firmado por ambas instituciones. Una vez reunidos ayuntamiento y agrupación, ese dinero obtenido será dedicado a la Compañía de las Hermanas de la Cruz, arreglo de la calefacción del convento y ayuda en las compras de artículos de primera necesidad para los enfermos y ancianos con mínimos recursos a los que ayudan, convento de la Orden de las Carmelitas Descalzas, arreglo del tejado de la capilla de su convento, comedor social, compra de táper para envasar las comidas que preparan para las familias y personas que lo solicitan para subsistir, necesitan unos 150 táper diarios, que nadie se los subvenciona, y también la compra del pan diario para entregarle a dichas familias, que tampoco tiene a nadie que se los subvencione, y a Cáritas de la Comunidad de la Iglesia de San Juan de Ávila, conocida normalmente como el Cerro, barrio del Cerro, compra de alimentos para repartir entre las familias más desfavorecidas de nuestra ciudad. Eso ha sido un consenso entre ayuntamiento y agrupación. El alcalde de Linares, Javier Perales, valoró que la iniciativa de que todos los linarenses compartan el mismo número de la Lotería de Navidad tenga fines solidarios como los de este año, y apostó por que el ayuntamiento siga colaborando con esta particular tradición navideña. También agradecer que hayan contado con el ayuntamiento de Linares no solo para la promoción de la actividad, sino también para definir a quién va destinado este dinero y apoyar esta iniciativa y respaldar que actos como este nos hace que la Navidad siga adelante en el mes de enero aportando este granito de arena a esos fines sociales tan necesitados y tan necesarios en la ciudad. Más cosas, el Partido Popular de Linares mantuvo una reunión con AIMPER, la Asociación Integradora de Personas con Discapacidad Intelectual de la Ciudad, para conocer de primera mano las iniciativas en las que dicho colectivo trabaja actualmente, así como sus principales proyectos de futuro. En ese encuentro, representantes populares intercambiaron impresiones con el gerente de dicha entidad, Constantino Tejido, acerca del funcionamiento de los pisos tutelados, la atención temprana, los conciertos sociales, el convenio a nivel municipal o el impulso a su centro ocupacional enmarcado en el ámbito de la serigrafía, entre otros asuntos. La portavoz del Grupo Municipal del PP, Auxiliadora del Olmo, valoró la importante labor que realiza esta entidad dentro de la cartera de servicios que dispone, trabajando por incrementar la calidad de vida de los usuarios y sus familias, tanto en la ciudad como en la comarca. La formación popular mostró su compromiso con colectivos como AIMPER para contribuir a mejorar el bienestar de los vecinos. En esa línea, Auxiliadora del Olmo señaló que son muchas las personas que necesitan una atención especializada en este ámbito, de ahí que el respaldo del PP a las políticas sociales sea incuestionable, por lo que asegura se seguirá trabajando en la misma dirección, desde su partido, para seguir avanzando en esta materia. El joven novillero linarense Jesús Llobregat se jugará a entrar en el circuito de novilladas de Andalucía de este año. Es el único representante de la provincia jiennense entre los diez seleccionados en el bolsín clasificatorio. El circuito de novilladas de Andalucía de este año 2023 comienza a dar sus primeros pasos y ya se conocen los novilleros que buscarán su plaza en el bolsín clasificatorio que se celebrará en el cortijo Fuente Rey, en la finca de la ganadería gaditana de Fermín Borquez, en los próximos días. Serán diez los novilleros que opten a conseguir una de las cuatro plazas que hay en juego y de esos seleccionados, uno procede de tierras linarenses. Se trata del joven Jesús Llobregat, quien se jugará el paso al circuito andaluz y será la única representación de la provincia de Jaén en el bolsín clasificatorio. En las otras plazas fijas por méritos propios podría entrar algún que otro novillero de la tierra. El año pasado, Llobregat ya participó en el bolsín clasificatorio para el circuito andaluz de novilladas, pero no pasó la ronda. Tras recibir un total de 46 solicitudes de novilleros, la elección de esos diez puestos se llevó a cabo tras el asesoramiento de diferentes profesionales andaluces y organizaciones del sector. El criterio que guió la selección fue la de poder tener un gran circuito de novilladas de Andalucía, en el que los mejores novilleros puedan encontrar el necesario empuje mediático y taurino para relanzar sus carreras en este escalafón, según informó la Fundación Toro de Lidia a través de un comunicado. Además del linarense Jesús Llobregat, el listado de los diez novilleros seleccionados se completa con Pablo Maldonado de Motril, Mario Sánchez de Ubrique, Víctor Acebo de Torrepacheco, Rafael Camino de Jerez de la Frontera, Manolo Vázquez de Sevilla, Javier López Peregrino de Jerez de la Frontera, Ignacio Candelas de Ronda, Diego Bastos de Sevilla y Manuel Osuna de Lantejuela. Se lidiarán un total de cinco reses para diez novilleros y el resto de jóvenes que participarán en el circuito andaluz serán seleccionados por logros conseguidos y méritos propios y se darán a conocer en próximas fechas. Mañana viernes 27 de enero se esperan cielos poco nubosos, aumentando durante la tarde a intervalos nubosos. Temperaturas mínimas sin cambios, con heladas en general débiles, máximas en ascenso, vientos de componente norte. En Linares, la temperatura máxima será de 11 grados y la mínima de 0 grados. Hasta aquí nuestro tiempo de información local. Mañana volvemos con más actualidad. Descansen y buenas noches. Linares, la temperatura mínim Spreter, La temperatura máximaza de 0, la temperatura mínim Spreter,